¡Rollado! Te recomiendo moverte ¿Alguien puede usar esto? Ahí estamos como muy propensos ¿No? ¿Qué dice cachete? A mí no me gusta igual Sí, cambiémoslo, estamos ahí Hay mucho huevo ahí ¿Ahí? ¿Alguien puede usar esto? Ya, vamos 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 1, 2 1, 2 1, 2 2, 2 1 2, 2 está aquí a toda la hueá, los colegios caja de suministro lista para desbloquearse ya voy a la casa de al lado, Wampar están ahí nos va a ir terrible hermoso en esta cabrón con todas las fe no digáis a esa hueá que ahí estábamos mojados estamos mojando, si voy a la casa, a la casa roja cuidado cabrón ataque a racismo no puedo atacar los ejércitos no puedo atacar los ejércitos no puedo atacar los ejércitos arriba del techo rojo arriba del techo rojo hay un huevo yo estoy en la casa roja yo estoy con el flaco en el mismo edificio en el flaco no se los buenos están allá perro muy culiao me alcanzé a matar que madre de acá en la casa roja en el techo rojo en el techo rojo no, no de la casa roja en el techo rojo en el edificio en el edificio al frente ahí voy a matar donde están ustedes y el objetivo localizado la caja que llevo, ¿dónde está el hueón? pido UVB o kit no, no, no tranquilo, tranquilo hay moneda hay moneda comando de arma toma, toma, toma voy a sacar la arma ya, paso la arma entre algo de efectivo aquí ahí pasa tu plata toma se alcanza se alcanza hay moneda se alcanza se alcanza viene un auto si no lo tienes todavía se alcanza van a comprar van a comprar van a comprar vamos, vas atacando encontré un vehiculo ligero sale, tiralo nada mas El buen se bajó ¿Te tiro? ¿Se juegue? Si, a ver, a ver Pasó, maté por el buen Listo Lo quebré pero no está listo Paragüe Igual hay un culiao que está cerca de nosotros A 50 metros Oye, donde está marcado ese auto hay un buen Si Hasta que tengan cuidado Ya Donde está marcado ese auto hay un buen ¿Y hay uno solo? Voy a subir, voy a subir a ver si es que te arreglo veo Hay solamente un buen Ya voy para allá Cubranme Voy para el otro lado Mira, se lo mató Debería estar adentro esa hueá Pasó allá ¿Para ahí lo quebré? ¿Lo ve ahí? Hay nadie Yo no lo veo No sé si esté con modo A ver No está No, se lo había arrascado No, se lo había arrascado Se lo había arrascado Se lo había arrascado Ya no aparece en el radar De la nación me aparecía No está ¿De acá hacemos hueón? ¿Vamos a buscar la última caja? Escuchan balas pero no cachan de hueón Vamos al otro punto, vamos al punto amarillo Vamos Habría un hueón acá por si acaso, para que le ponga un ojo ¿Techo rojo? El techo rojo, si Vamos, ¿cierto? Si, vamos, la hueá El auto que he dejado, viene el auto Vamos, se fue, se fue Ya, se fue, vamos Entramos, entramos Con cuidado, cabrón Ah, espera un poco, espera un poco, espera un poco Espera un poco, espera un poco Alcanza de pegarme un sorbo de cerveza ¿Cómo estoy ahí? Un like ¿Pero nos pueden matar el culo? Ponernos a la cara, hacemos pico No marca nada el radar El contrato cumplido, todas las cajas de tres ministros localizadas Esa está al otro lado Vamos, 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 los tres Vamos, 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 vamos ¿Pero no está bueno? ¿Puedes matar a este culo? Se fue entonces el culo, ¿o? No se ve ni... 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 Ni rastro se ve, we Ahí están disparando, para allá Están disparando, eh Veo movimiento Para allá marqué ¿Dónde estás, we? Marqué en rojo donde están disparando Yo no sé si con el sniper o no Yo creo que sí, hay que hacer el sniper luego En el techo, estén moviéndose siempre, wean Para el francotirar Si no te moví Sí, sí Hay un helicóptero Arriba del techo del estadio, wean Quienes muy intereses Aguado, pendejo culiao Ya Ojo Ojo con el auto Mira, ya fue la entrega Está al lado, está al lado, está al lado ¡Márcalo, flaco! Que viene el techo azul No, que viene el techo azul Ahí está Oh, me llegó, me llegó Están disparando Cuidado Están disparando Estoy haciendo desde azul Desde azul Voy a bajar, wean Que chucha Objetivo actualizado ¿Dónde están disparando? Oh, acá, me mataron, me mataron O sea, me bajaron, me bajaron, me bajaron Casi me lo bajo, wean Cuidado ahí Ven, ven, flaco hasta acá Chico madre, me están disparando No, wean No, pues tirate para acá, wean Tirate para el lado de acá ¿Estáis seguro? ¿Estáis seguro? ¿Estáis seguro que no hay nada allá? Si, wean No, wean No, wean Bien, detengo PICgas Yo no se creo que hubiesen matado a mí Perfecto Mira, 50 años les evlojo Ataque de racismo ¡Cúbrete! Ataque de racimo ¿Cómo está la cosa ya, Vergi? Estás perdiendo terreno Me está pillando del otro punto Sí Ahí están ¡Ahí! Bajados los dos, bajados los dos Bajados los dos ¿Matar a los dos? Bueno, bueno Sí sé ¿Cómo es tú de ahí, desgraciado? Así de suave ¿Para que me dejaste la plaquita, güera? El compañero se está redesplegando Espera ¿Ya vamos al punto de la bandera? Vamos Están acá Tienen que ser otros Si el Bajos Se los repaso, le quitó hasta la hueá Ya me quitaron la hueá Ahí hay uno No Veo movimiento Cuidado, Jack Ahora llegas por detrás Si Yo voy por el otro lado Yo voy por el izquierdo ¿Tú quedas por la derecha? Dale Estoy acá Cuidado Oye, cuidado con el círculo, hueón Cuidado con el círculo, hueón ¿Quién está adentro de la casa? No me voy por el círculo 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 ¡Me dispararon! Está adentro Ahí salió Ahí salió Salió, salió, salió Ah, me ator Me voy por el círculo Llevo el gas ¡Qué wea! Liquídalos o captura el objetivo ¡No! ¡No! ¡Espera para el revés! ¡Vamos! Me diga que está acá al izquierdo ¡Ahí está! ¡Buenas, cachete! ¡Contrato incumplido! ¡Buena, buena, buena! ¡Concentrado, concentrado! ¡Vamos a la actitud! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde nos desplegamos? ¿Dónde? Podría ser ahí, ¿no? Ah, está los dos arriba Estábamos los dos en el aire Estábamos flotando Eh... Podría ser... Para que se maten los culiados Podría ser ese Ese le va a dar plata, por lo menos Voy Sí, me lo quedo ¡No! ¡Me maté de largo! ¿Pasaste de largo? No Carga de suministros identificada Marcando su licenciación Ah, este culo culiado desgraciado Llevadito Vamos, moviéndonos Porque se van a empezar Todas las ratas se van a empezar a mover Lo tengo que llegar al hangar Al hangar 22 Puede haber más plata ahí ¡Te sigo, soldado! Tengo que morar más culiadas Como la pichula así Así que avisa ese lo traigo Bueno Y con eso Y con eso Tenemos monedas para rescatar Según cuánto nos tira acá Voy corriendo en cámara lenta Objetivo actualizado A la siguiente ubicación Otra huesta ¡Vamos al otro! ¡Vamos al otro tiro! ¡Vamos! Te queremos flaco ¡Vamos por todo! ¡Eso! ¡Ah! ¡Estás fuera la mierda! ¿De dónde? Están perdiendo terreno La voy a pesar Objetivo actualizado A la siguiente ubicación Voy ¿Vai tú? Los culiados están súper adentro Están súper bien ¡Vale! Bien, entramos Estén atentos No, es por el otro lado La subida ¿Y no se puede por acá? No ¡Haz dura! ¡Aquí estamos, choro! Ya, tenemos las monedas Sí, porque están al lado Ya te veo, Oscar ¡Vamos! Sí, podría caer en el ordo que está hasta arriba o bueno Voy a este cachete O sea, las platas porque no vamos a estar aporto pelado Voy a ir a buscar acá Puesto un arma decente Acá Julián Se ha quedado todo, güey Avanza y asegúrala Igual la salvó Ya Ya andemos juntitas Objetivo actualizado Objetivo actualizado A la siguiente ubicación Acá hay un sensor Tácticas, por aquí El objetivo localizado Tengo la caja Dale Dale Está el último, ¿no? Contrato cumplido Todas las cajas de su equipo localizadas Vamos a comprar al propio, ¿no? En el hangar ahí Debe ser allá, ¿no? Vamos ¿Dónde está la... Sensor? Acá adentro El sensor lo agarrillo Ah, ya está listo Ya compramos ¿Qué? Compramos Compramos la arma, Puguan Compramos la arma 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 Y... Y aguantamos Ojo, que en el hangar se está escuchando balanzo Voy a comprar placa Toma cachete Y plata Ahí tiene... Tiene placa Uno Sí, una buena Sí La caja ¿Con la caja, entonces? Sí, la arma Tírate la caja La caja Vamos, Ady La tira acá mismo Vale, vale, guacho Tira acá mismo la caja Ah, no Compramos, Pugues, Ady Y yo pesco el otro Ya Vamos a más cachete Tíralo Tira la caja, ya Apórate, apórate, apórate Apórate Alguien 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 Comparte el otro ¿O no? Sí Comparte dos A ver Compré una Vale, vale Aquí esperemos Que no vienen buenas de ahí arriba Buenas de allá Y de ahí empezamos a movernos Ya, ¿Dónde podríamos quedarnos? ¿Que marco ese azul? Ah, yo no más que yo Yo, ah, no Yo no, yo no Para que no, para que estemos más cerca del circo Ha igual estado bien, Pugues No, si estamos acá mismo, Pugues Si, Pugues Si, Pugues Lo que haces es que Si, Pugues Nosotros nos vamos Si, Pugues Nosotros podríamos elegir mejores lugares Para que no quedemos apótopelados, Pugues Para que no quedemos apótopelados, Pugues Pongamos un poquito más atrás Eso digo Pongamos un poquito más atrás, yo creo Eso digo ¿Por aquí? O Tú puedes decir Por acá no más? No, Pugues Vamos a quedar muy atrás Vamos a quedar muy atrás Mejor acá, Pugues Bien, muevanse Para que están adentro Ya, quedemos acá Si El equipo enemigo está rastreando su ubicación Pero nos van a ir a buscar Identificación positiva del objetivo de la recompensa Ahí tenemos Ahí hay otro equipo Buena Estos buenos nos van a ir a buscar, Medinco Si, Pugues Yo estoy marcado No, 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 digo yo Lo bueno es que Que marcamos nosotros recién, Pugues ¿Qué?, Son cuatro El equipo Están vivos Están vivos Yo estoy mirando afuera y no se ve nadie Yo estoy en el tercer piso del hangar Vale Veo movimiento Ya veo movimiento Veo movimiento Es que me arrastraste acá mismo hoy Chucha, ¿por qué se me arrastraste acá mismo? Olviden eso último Este es con el sniper No, no, ahí Ahí si marco Ahí si marco bien Donde hay gente Ya veamos bien que vamos a hacer Vamos a la wea que está ahí Estamos bien oye A esa wea, metamos en esa wea Oye, en el equipo va a comprar Acá, acá, acá Merezca yo Ahí están Baja uno Venga para acá wea Estoy peleando Están peleando Están peleando Esto laеть Lo mató 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 Él va a banking ¿Puedo tirar otro UVB? Dale, dale Podríamos irnos, estoy marcando Vamos, vamos Vamos, vamos Ya Tirado el UVB Hay que tener cuidado en esta casa Ah, tiraste el UVB Buena Tengo otro Habla pero en esta weá Ya estamos limpios Te sigo, Orgy Chero madre Oye, veamos donde nos escondemos Podríamos escondernos Osea, perdón, para poder resguardarnos En caso de que nos agarren la balaza ¿A dónde podríamos meternos? Esa weá importante ¿Y esa weá cómo está? ¿Esa weá? ¿Dónde? ¿Esa? ¿Qué tal para...? No, el día del pico vamos a llegar allá Tiene un equipo acá al lado de nosotros ¿Está acá al lado los culios? Quedámonos por acá weán Quedámonos por acá Estamos en la línea Paddy, fíjate en el mapa Le está dando la espalda a los culios Paddy, date la vuelta weán Mira el mapa Yo miro para allá Tápense de los culios weán En camino ¡Pero Wancy! ¡Ahí vienen los locos! Ya vale Jesús ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Fasta uno! ¡Fasta uno! ¡Fasta uno parece! ¡Falmado! 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 ¡A mí! ¡A ver a poco! ¡Ahora apretemos cueva! ¡Avancemos! ¡Avancemos hasta la casa! ¡A 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 la casa! Voy a agarrar esa weá Ojalá no venda con esto A ver cómo estamos ahí ¿Sigamos cueva? ¿A la casita esa? ¡No! ¡Pero estamos aquí! ¡Estamos adentro! ¡Estamos adentro todavía! ¡Estamos adentro todavía! ¡Estaremos adentro todavía! ¡A la casa! ¡Estamos adentro! ¡Estamos adentro! ¡Estamos adentro! ¡Estamos adentro! ¡Sigue así! ¡Nadie tiene UAB, ¿cierto? ¡Yo no! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Lo voy a poner! ¡Listo! ¡UAB! Ya vi mi juego Ya, aquí no se ve nadie Yo estoy mirando a... Igual ponganle ojo porque con esa weá de Ghost no aparecí. O sea con fantasmas Que avancemos de poquito, me diría que están en esa casa a culear los huevos No, avancemos todavía, bueno, esperemos que avance el círculo Escóndale de encima de ahí Aquí estamos dentro todavía Están disparando, están disparando Están tirando Están detrás de la bandereta Baje a uno Baje a uno, baje a uno Me están matando Me va a meter una bandereta Corre ahí Tenemos que movernos Buenas, buenas Estamos tres contra dos Están en la casa, están adentro Están en la casa, están en la casa Me gastaron Hay uno por atrás, hay uno por atrás Cuidado ¡Oh! ¡Conte tu mare! ¡Oh! ¡Conte tu mare! ¡Oh! ¡Conte tu mare! ¡Oh! ¡Dala hueá! ¡Hueón! ¡Hueón! ¡No puede ser! ¡Eseguraremos la victoria ¡Era de nosotros! ¡Esta era nuestra hueón! ¡Hueón! ¡Era el último! ¡Hueón! ¡Hueón! ¡No! ¡Hueón! ¡No! ¡Hueón! ¿Qué cabra es que nos hemos conseguido con el otro equipo? ¡Ese era el último equipo! ¡Hueón! 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 ¡Nosotros lo han hecho! ¡Poncho tu madre! ¡Loco! ¡Gracias!